Black Man Digo la verdad, odiosos poemas Me aburrís, beef, me suena, patético Estoy puliendo MCs que van de gocéntricos Últimamente me vuelve loco Comerme el coco, tu cierra el pico Que sabes a poco Han venido los MCs que no disgustan Niñas catando, rat chusta Pregunta a quien apunta Pregunta a quien te aplasta Es Black Mamba Es Black Mamba Vale, vale, corte el morotop En la habitación del alcalde Suena guapo, lo sabes Tu rap en game over Mejor pirate pa'l karaoke Dejalo que no foque Que te foque My brother, pareces un rapero Salido de Otex Comerme el cipote Que lo que es, suena bien Y sin estar al cien por cien En el building sale cosa fina Mierda es gorda, opina Os tengo en el punto de mira Me foto a vuestra vecina Me espumo el cogollo También la china Ha sonado la bocina Cuando estoy en el escenario Se os pone la piel de gallina Mami, rabiosas Mujeres peligrosas Todas iguales Muñecas de famosa Todo el día trato Con un tipo de zorras Todas iguales Muñecas de famosa Copias De un seiloja Te hablo mal a la oreja Yo sé por qué te enojas Giro las hojas Tiro el papel Te esculpo Con mi pincel Ya tú sabes Quien es Erramsés Me señalan Con el dedo Índice En la olla express Yo lanzo Ambroguesas Desde building 152 Esquivando cops Rollo Mario Bros Yo Estiro todo el box Me la suda Me tienen pelusa Niñatos abajo Sueñan con usa Sueñan jugar Como el pelusa Yo te escupo la blusa Hijo de puta No confundas Les enfunda Siete pasos para atrás Con falla la kitchen Con el agua Arras Llevo la soga En el cuero Lo siento Yo no soy Un camello Pero te hago El porciento Porcentaje Yo saco Madafaka Yo saco Madafaka Yo saco Madafaka Yo saco Madafaka Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.